¡Gol! Le quedó picante la pelota de la defensa de Oriente, claro, lloviendo, mojada, remanariza, pero este de primera le pegó para tratar el primero, lo único que es son, está obligando a los lanzamientos, pero a un calma mucho. 30 segundos hacía que usted dijo, se agarró la marca cuando tenía que ganar, y el primer aviso lo iba a que hermana, hacía 30 segundos atrás, se le decía, es peligroso como juega Oriente, alguien lo habrá hecho, está loco, se le está atacando, pero incluso de acá arriba puede ser. Vería le aguanta fecha, va a buscar el remate, mordido, Sucha le quedó a la guerra de Ackerman, va a definir Ackerman, ¡gol! ¡La foto del mono! ¡Gol! 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 Y se diga que Lucía ahora en Santa Cruz va a hacerlo también a Germán, que saluda ahora y dice que Blum le gana al Real Bocicol, igual de a Germán. Este dice Marco hace 3 minutos, cuidado, la banda izquierda del equipo de Real Bocicol, le dice Cali, no llega a la marca. Mirá, ¿quién marcaba por ese sector? No llegó para García, por suerte no la agarró Bollero, pero la gala a Germán y termina facturando por ese sector Blum. Para eso entró con los gamares por ahí, porque saben que Adito va a repartir bastante bien, ¿qué es eso? Adito. Adito. Al menos como tercero, no es menos complicado el calendario para Guavirá, que debe visitar a Universitario. Y jugará como local ante Mamoré, Aurora y Divestoros. Aquí llega el tanto del empate, tuvo muy poca acción durante este primer semestre por lesiones, Damian Ackermann. Pase largo, nadie logra despejar, sí logra para meterla a Ackermann. Viene el tanto del empate a los 32 minutos del primer título. Es muy bueno el pelotazo del defensor de Blum. Como viene, nada más le pega a Ackermann. Eso no le da ninguna chance de poder colocarse mejor al portero de ganarse. Han pasado el partido uno a uno. Se han entendido bien, por lo menos en la jornada de hoy, Ackermann y Rosario Castillo. Lo han abierto por él. Se hoy ha marcado un doblete de este partido. Dorfio Álvarez, Luis Carlos Vieira, con el perfil para pegarle muy bien lindo gol de Damian Ackermann. Que marcó sus dos primeros goles del año en la jornada de hoy. Aquí está el segundo, entonces, minutos 45. Linta definición de Damian. El servicio de Castillo esta vez para Ackermann. Otra gole pegó de primera al argentino. Más que es un equipo que trabaja para el jugador, que trabaja para el jugador y convierta. Y hoy decidió hacer dos goles. Pegándole de primera, sin llevar más la pelota para adelante. De esta manera convierte su segundo gol, dos a uno, ganaba ya el equipo de Blum. Miren, interesante.